¡Párate al lado de la caja muerto! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¿Ah? ¿Tú me vas comiendo? ¿Y qué tiene que ver la caja muerto con la comida tuya? Un toneto orgánico. ¿Ah? Mira que bien una decoró. Esa es la boquita tú ahí. ¿Mande? ¿Un muerto? ¿Un muerto? ¿Aquí la caja de muerto? ¿Con precio de pitusa? ¡Kelly! ¿Con precio de pitusa? ¡Kelly! ¡Kelly no te quiere ahora! ¡Kelly! ¿Tú viste? ¡Kelly! ¿Tú viste? 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 ¿Qué pasó? ¿Eso no está tirando? ¡No! ¿Ah? ¿Qué? 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 Carmelo. ¿Qué quieres que se le juega con ella? ¿Coger? ¡Carmelo! 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 ¡Carmelo es amigable! Es social. ¡Va a ser del Partido Socialista! Mira, está meando. No. Está buscando, hueliendo. A ver si encuentra algo en el piso. Estoy hueliendo esta comida. Vamos. Estoy hueliendo. Me gusta la cámara. Dile adiós a Carmelo. Chelly. ¿Y van para trabajar mañana? ¿Tiene adiós a Carmelo? Sí. Trabajo hoy, mami. Ella quiere que se vaya a trabajar, no? Sí, también. Sí, también. Que se vaya a trabajar. ¿Para qué? Ah. ¿Para qué? No sé. A ver si está ahí trabajando. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias.